Celebro que haya instruido al secretario de Gobernación a que se realice una reunión de cercanía con gobernadores y líderes de ideologías distintos para generar una sana convivencia política por el bien de todos. Así pues, Chihuahua tiene un gobierno en movimiento, un gobierno que está trabajando al límite de sus fuerzas y capacidades para ofrecer resultados. Le comento a las mexicanas y a los mexicanos que cuando nos entregaron el Estado, éste se encontraba en su peor crisis financiera en la historia. Nos propusimos balancear el presupuesto al tercer año de la administración, pero gracias al gran esfuerzo que ha realizado el sector financiero, logramos desde nuestro primer año, desde este mes, un presupuesto balanceado. Hoy, señor presidente, por primera vez en 11 años, el presupuesto estatal no presentará déficit alguno, se acabó la corrupción, se acabó la discrecionalidad y hoy la transparencia vive en Chihuahua. Pero lo más importante es que hoy, con esta nueva relación, se van a atender las prioridades de la gente. Gracias. Gracias. Gracias.